que alegría, que alegría nos da el saber que en Dios podemos perdonar y estamos aquí disfrutando el testimonio de Don José Ramón Román, cariñosamente Momón, miembro de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, viendo como Dios ha ido teniendo el detalle de venir a su vida, de venir a su encuentro y ayudarlo a perdonar, sobre todo porque Dios lo perdona, lo ha perdonado primero, Dios no le ha pedido nada que no le ha dado primero y hablábamos como Dios tuvo ese detalle de tocarte por el testimonio de ese sacerdote en un retiro que estaba participando en Jarabacoa junto con tu esposa, por eso es que es tan hermoso y es tan importante contar testimonio, porque lo que Dios hace en mi vida puede tocar fácilmente el corazón del otro y te movió, tú supiste que tenías ese tema pendiente con una persona y ese tema fue el que abrió mi corazón a yo poder perdonar lo que sucedió en mi vida cuando torturaron a mi papá y a mi tío durante la tiranía de Trujillo. Ese fue como la primera puerta, la primera ventana para un proceso, porque la sanación es integral y es un proceso que Dios va haciendo en nosotros, entonces nos decías que te habías sanado de artritis también, sentiste ese frío y... Me sané completamente. Fue como un dos por uno que Dios te dio en bendición. Todavía a la edad que tengo, que son ya 74, me puedo levantar y arrodillar solo, sin apoyarme de nada. Bendito día. O sea que cuando sana, sana por completo. Y nos decías que eso mismo te abrió a querer seguir abriéndote al perdón, al amor que sanara tu historia del sufrimiento de tu familia en la época de Trujillo, de esa tiranía tan perria, tan difícil de la que el país pudo superar, pero que quedaron rezagos. Danos una introducción, un poco entender cómo fue la lucha de tu familia, el papel que tuvo tu papá, tú siendo su hijo único, tu tío también. Introducen un poco lo que pasaba para entonces podamos comprender por qué a tu papá y a tu tío lo maltrataron tanto. Bueno, mi tío era secretario de las Fuerzas Armadas y mi papá era banquero. Y tenían una amistad común con Luis a mi ama, tío, al cual era parte como de la familia, ¿no? Inclusive yo le decía, yo le decía tío Luis y a todos nosotros nos hablábamos de tíos y primos. Entonces él fue que le pidió a mi papá y a mi tío que se metieran en el complot. Entonces a través de él, mi papá y tío Pupo se involucraron en el complot que terminó con el ajusticiamiento de Trujillo. Pero papá y tío Pupo no estaban en el momento que asesinaron a Trujillo porque no se pudieron comunicar. Fue una noche en que... Había muchas limitaciones. Fue una noche en que parte del grupo se enteró que Trujillo iba a San Cristóbal, a donde la querida. Pero mi papá estaba jugando póker en la casa de los Bonetti, ahí en la César Nicolás Penso, esquina Máximo Gómez. A una cuadra, a media cuadra del presidente Balaguer y a una cuadra y media de la casa de Trujillo. Y mi tío vivía enfrente de la nunciatura. Y allí fueron a buscar a mi papá, Luis y a mi ama y Juan Tomás Díaz para ir a encontrar a mi tío. Y luego todo se cambió, no se pudieron encontrar, unos se escondieron, papá y tío Pupo se quedaron sin esconderse. Fueron agarrados presos y salvajemente torturados. Luego de ese momento hubo un caos. Hubo un caos porque no era... Y con furia, con ira. No era la noche que supuestamente se iba a pasar la conjura. Pero ese momento se aprovechó y en ese momento pues agarraron a papá y a tío Pupo. Tío Pupo lo mandaron a la Fuerza Aérea en San Isidro y a papá en la 40. Entonces allí lo torturaron. Es decir que alguien estaba en la 40 y eso en la familia, eso era... Eso ya es bueno escuchar todas estas cosas, además de ver la acción de Dios en la vida para estas generaciones que no conocen. No conocen. Y porque no se ha contado, yo creo, lo suficientemente bien ahora en la actualidad, como que se ha cesado de contar de lo que se vivió en las familias dominicanas. Entonces llegó a la 40 y tu madre desesperada y... No, mi mamá y yo en ese momento estábamos... Yo me acababa de graduar de una academia militar en los Estados Unidos. Y estábamos en los Estados Unidos. Tú estabas recién llegado. Estaban allá. Todavía no habíamos llegado cuando a mi papá lo tomaron preso. Nosotros tuvimos como 4 o 5 días en los que regresamos a Santo Domingo. Y el día que nosotros regresamos, ese día soltaron a mi papá. Como a las 2 o 3 horas de haber llegado, lo tiraron con un saco de papa de frente a la casa. Yo lo recogí y lo cargué y lo llevé a la cama para empezar a curar sus heridas. Le habían puesto las descargas eléctricas en sus órganos genitales. Le habían dado golpes sistemáticamente en una rodilla. Estaba... Casi no podía caminar. Le habían puesto hormigas caribes venenosas en sus órganos genitales. Estaba todo llegado donde lo tenían amarrado. Aquí, en la soga, se le veían los tendones y los huesos, agolpeados por todos lados. Era prácticamente irreconocible. Estaba desfigurado. No se podía valer por sí mismo. Teníamos que ayudarlo a levantarse al sanitario, al baño. No había médicos que lo curaran. Finalmente vino un primo lejano que era médico. Tratamos de curarlo lo mejor que podíamos bajo las circunstancias. Que no se atrevían a los golpeados, abusados, torturados. Nadie por temor. Era el terror que había. No se atrevían a tocarlo. Nadie se atrevía a ir. Entonces, te tocó grabar esas imágenes, tener experiencias muy dolorosas de lo que era un retorno luego de haber vivido una experiencia fuera del país. Te tocó venir, pero también Dios te dio la oportunidad de haber estado ahí con tu padre, de haberlo asistido. Sucedió que vino, a papá lo soltaron porque vino una comisión de la Organización de Estados Americanos a verificar todas las atrocidades que se estaban cometiendo. Tío Pupo estaba preso en San Isidro y estuvo preso y torturado. Lo torturaban todos los días con un médico al lado para no llegar a matarlo, sino hacerlo sufrir lo máximo que podían. Y así estuvo varios meses hasta que finalmente lo mataron. Papá lo soltaron y tan pronto la comisión se fue. Lo volvieron a buscar. Entonces, ya eran pasadas las 12 de la noche, tocaron la puerta, yo fui a abrirla, me encañonaron con las ametralladoras. Había un grupo como de unos 15 o 20 personas. Me dijeron, vinimos a buscar a Vivín, así le decían a mi papá. Si no los entregan dentro de 4 o 5 minutos, entramos a buscarlo. Entonces le dije, bueno, espérenme para yo ayudarlo a caminar y a vestirlo. Y en el momento que yo regresé, dejé a mi mamá, a mi abuela y al servicio en la sala. Regresé a ayudar a mi papá y sin él darse cuenta que yo entraba por una de las puertas de la habitación, que tenía dos. Entonces, en ese momento él se suicidó frente a mí, sin él saber que yo estaba detrás de él. Eso se me quedó grabado toda la vida, por supuesto. Ver cómo volaba la cabeza de mi papá frente a mí, con toda la sangre en la pared. Y ahí me quedé en estado de shock, sin poder hacer nada, viendo cómo la vida se iba de mi papá. Tomé el revólver, sabía que nada más me quedaban cinco tiros, le bajé el gatillo y salí con el deseo de matar a los que estaban afuera. Pero Dios actuó. Hoy lo veo al cabo ya de 50 y pico de años. Hoy comprendes lo que no en ese momento pasó. Ya puedes entender tu pasado con la sabiduría que te va dando el conocimiento de Dios. Así fue. Cuando salí, llevaba el revólver abajo para tirar y uno de los que estaban ahí, que era el que llevaba, manejaba el grupo, me miró fijamente a los ojos y me dijo, muchacho, lo que tú piensas hacer, no lo hagas, porque somos muchos. Y tú solo tienes cinco tiros. Y yo bajé el revólver, se lo tiré, porque sabía que nos iban a matar a todos. Yo hubiera podido matar cinco. Pero, ¿qué me hubiera convertido...? La tragedia hubiera sido... Peor. Se hubiera multiplicado para tu mamá. Mi mamá, mi abuela. Tu mamá y tu abuela. Y al resto de la familia. Y así pasé 14 años de mi vida, deseando vengar. La muerte de mi papá. ¿Qué pasó con tu mamá, con tu abuela, con tu familia? Entonces, muere tu tío, tu papá prácticamente asesinado, porque él se adelantó a lo que sabía que venía. Y tenía esos recuerdos, esas torturas, esos traumas psicológicos y emocionales que, donde te pisan tu dignidad y te mancillaban, te trataban como un animal, te trataban, no como un ser humano. No. Él se adelantó a no tener que vivir eso. ¿Qué pasó ahí en todos esos años? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes lo apoyaron? ¿Cómo saliste al camino? ¿Cómo llegas a convertirte en ese hombre que luego Dios sana y reconstruye? Bueno, nosotros esa noche dormimos, nos quedamos en la casa. Y ahí a la otra noche dormimos en la casa de una hermana de mi mamá que vivía en la misma cuadra, pero en la José Reyes. Mi mamá y yo nos fuimos a comprar algunas cosas a la calle El Conde. Fueron a comprar, vamos a seguir hablando en detalle para escucharte atentamente. Luego de esta pausa en Vivencias de Fe, vamos a seguir escuchando como Dios, lo que son tragedias, roturas y situaciones extremadamente dolorosas que a nivel psicológico y emocional no podemos levantar, pero la cruz de Cristo y el amor de Dios, todo lo sana y todo lo cura. No te muevas. Salimos a comprar abastecimientos en El Conde y cuando regresamos nos dimos cuenta que nos estaban saqueando la casa. Yo duré 14 años que no lloré. Tu corazón se puso duro. Yo nunca le había contado esa historia de lo que había sucedido en mi vida a nadie, ni a mi mamá, ni a mi esposa, ni mucho menos a mis hijos. Pero una noche después de aquel retiro donde escuché el testimonio del Padre, nos reunimos a compartir lo que Dios había hecho en cada uno de nosotros. Y yo le dije que yo me sentía más tranquilo, en más paz, se me habían sanado a mis rodillas, pero que había algo en mi vida que todavía tenía que salir y yo no sabía lo que era. Y en un momento alguien vino en una profecía y nos dijo, has perdonado a los que mataron a tu papá.